Te dejé lo mejor de mí, Valeria, y después de eso nunca supe quién fui. Te amé y eso era todo. Ahora regresas y yo me siento vivo, vivo, de nuevo, con algo aquí adentro. ¿Puedes venir a decirme eso ahora? Valeria, yo soñaba con que tú regresarías día tras día, noche tras noche, con que tú volverías. Algo me oprimía aquí el pecho. Es que yo no valgo. ¿Por qué? Si yo soy una ladrona, tú no vives con la mujer perfecta. No te casaste con la mujer pura y más digna de este mundo, la que me quitó mi hija. Yo no le hago falta, doctor. Olvídese de mí. Yo nunca fui suficientemente dama para usted. Valeria. Valeria. Tú no vuelves a escaparte, Valeria. Tú y yo nos merecemos. Tú nunca más te llevas. ¡Valeria! Valeria. Valeria. De tantas chichas que no vas a recordar. Las noches de tormenta. Sirve y no tiene sentido. Porque noches y días ya me dan lo mismo. Ay, joda, joda. Qué loco, todavía me estoy riendo de chichotachi. Pobres chinos, todavía te deben estar esperando en el aeropuerto. Mira, tú viste qué maravilloso. Qué bello es esto, bella. Sí. Y saber que yo pensaba que las fresas crecían en los árboles. ¿Tú puedes creer eso? No, pero fíjate. Subo una matica rastrera, nadie se podía imaginar. Oye, que una matica así tan chiquita pudiera dar una maravillosa fruta como esta. Ay, dónde me provocó. Mira, no, en serio, tú sabías que hay dos maneras de ver las cosas de esto, ¿ok? Primero, tú sabías que esta fruta es rica en vitamina C, ácido fólico, potasio, es baja en calorías. Es capaz de prevenir las enfermedades del corazón y es antioxidante por naturaleza. Niño, oíate, ¿cómo te dicen el doctor fresón? Eso y un poquito más. Esa es una manera de verla. La otra es simplemente admirar su color, disfrutar su olor, morderla y sentir su acido dulcito. Uy, voy a correr y me provocó demasiado. La verdad es que yo soy de los que piensan que una matica así, rastrerita, puede llegar a producir una fruta tan maravillosa como esta. Menos lo mismo tiene que pasar contigo en la vida, ¿sí? Porque tú no puedes dejar de ser menos sabrosa, menos rica, menos dulce, menos colorida. Ay, qué bello, no te jupo. Vamos a hacer una cosa, yo no voy a decir a estos señores de aquí que me regalen una matica, ¿verdad? Porque así cuando tú te pierdes por ahí, te das cuenta, entras en razón y dices, ay, yo puedo ser una fresita, ¿me entiendes? Y te le irán a regalar. Si vamos a empezar con eso, yo lo único que te puedo decir es que tú tienes que estar segura de tu inicio. Y si quieres lograr las cosas, tienes que darnos pasos al frente, además. ¿Qué cosa tan bella que tratar de obtener una fresa? Mi amor, ¿y qué hacías tú con esa matica en las manos? Mira, ya Enrique llamó, pero como yo no sabía de ti. Ejí, pero no sé dónde ponerla. ¿Qué pasó con Enrique? Bueno, que yo me preocupé porque no sabía de ti. ¿Dónde andabas? Ay, gordito, te me escuché, papá. Ay, tan lindo. Deja la broma, chico. Estaba asustado porque si llega alguien, lo consiguen. ¿Llegando nadie? Dime, pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿El pecadito picó en el suelo? Bueno, la mujer no me miraba raro, pero el esposo estaba convencido, estaba como loco, para ver si nos da los reales, pues. ¡Sí, es coronado, gordito! ¡Coronado, papá! ¡Yo me sustento! Bueno, Lenín, y si la madre ni se entera, espérate que ella es la esposa de un tipo famoso, un tipo poderoso. ¿Qué? ¿Famoso? ¿Poderoso? ¿Qué poderosa nada va a estar haciendo ella? Si ella es lo que está preocupadísima por una maldad que le hizo la Valeria Aguirre hace tiempo, no te preocupes, que esa no tiene cabeza para más nada. Quédate tranquilo. ¡Coronado! Valeria, Valeria, escúchame. No quiero oírte, Miguel, lárgate, solo quiero arrancarte de mi corazón, lárgate, déjame en paz, solo quiero a mi hija. Valeria, Valeria, tú no puedes huir de esto, que esto no es una sombra, somos nosotros, Valeria. ¡Valeria! Hay que ver que ni siquiera esta miserable celda te engrandece. Un año no fue suficiente para descubrirte, Trujillo. Yo te veo y sigues siendo tan absurdo, tan disminuido como siempre. ¿Qué hacer aquí? Ya que la justicia es tan endeble con los delincuentes como tú, yo tengo que poner a partir de hoy cómo van a ser las reglas del juego. Que tú estés en libertad no implica que yo te perdone. Bueno, perdonar, esa palabra es demasiado para alguien que ni siquiera me inspira respeto. Yo eso lo tengo claro, Imperio. Y nunca pretendí ir a buscarte. No espero tu perdón, como tampoco me hacen falta tus advertencias. Sí hacen falta, Vicente. Porque yo tengo casi treinta años conociendo de tus caídas, decepcionándome. Y un día tú entraste a mi casa y me diste un tiro con una mala puntería. Y yo no sé qué se te pueda ocurrir pescando un bagre. ¿Qué me estás hablando? De que perdiste, Trujillo. De que el destino te sigue humillando. De que triunfé. De que tengo la satisfacción de pararme frente a ti y decirte que no pudiste. Tu ineficiencia, tu estupidez. Que triunfé. Que saliste de mí. Mi intención no era una derrota, Imperio. Mi intención era darte mi vida y nunca la quisiste aceptar. Así que... Dejemos que nuestra vida siga. No pienso buscarte más. Hace bien. Porque de ti no queda ni la bala, ni el más mínimo rastro de tu cuerpo en mi cuerpo. Solo el reverdecer. Y Miguel, un hombre que me devolvió lo que tú me quisiste arrancar. La felicidad. Estoy embarazada. Sí, Trujillo. Estoy esperando a Miguel Reyes.